Hey que tal amigos como estan? estamos en un nuevo video y en esta ocasión pues les traigo otro video de probando plantillas de la liga MX en esta ocasión pues toca el turno de probar la plantilla de los pumas de la UNAM ya también ya compre los uniformes lo cual pues me va a doler porque ya saben que soy 100% necaxista ahora que si quieres que probemos a tu equipo en Ultiman Team tienes que hacernoslo saber en la caja de comentarios ya utilizamos necax en el video pasado y ahorita es turno de pumas ahí puedes ver todos los equipos de la liga MX que podemos utilizar para hacer un video y probarlo en Ultiman Team y bueno pues ya estamos aquí, aquí podemos ver la plantilla de los pumas de la UNAM estuvo un poco complicado conseguir a dos delanteros de pumas, realmente se me hacían extremadamente caros así que pues ahí acomodé un once titular recuerden en que consiste estos videos pues en que por lo menos tenemos que durar medio tiempo con la plantilla de los pumas de la UNAM y bueno ya podemos reutilizar cambios una vez pues concluido el medio tiempo y yo creo que igual dependiendo de cómo están los futbolistas normalmente a los que no rinden o a los que están cansados pues son a los que utilizamos de cambio y vamos a iniciar el partido a ver si podemos defender de manera correcta porque viene por el lado izquierdo nuestro contrincante con Martial uy, 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 solo Picolín, atajadón de Picolín aquí vamos ahora nosotros, el contragolpe, el contragolpe ah, ay, sí, atajada del portero pero otra vez viene Lalito Herrera Lalo Herrera, tírale viene Abraham González, viene Abraham González sí, para Islas, Islas, tírale atajada del portero, Islas recupera para Lalo Herrera, gol gol de Lalito Herrera ahí está, miren quién anotó, pues Lalo Herrera vamos a ver si ya agarramos confianza viene Islas, Islas para Lalo Herrera Herrera, Herrera, gol Lalo Herrera con dos goles en el primer tiempo madre mía, no sé si se va a acabar el mundo o que esté pasando pero realmente pues ha definido muy, muy bien esperemos que siga así ya se puso, ya se puso bravo nuestro rival viene por la banda izquierda no, mané, mané, mané picolín, picolín picolín atajadón de picolín, amigos madre mía picolín nuevamente en dos tiempos wow es hora de liquidar estos amigos Islas, Islas para Herrera Herrera, Herrera, Herrera para guardado, guardado para Berjón Berjón, tírale gol de Berjón si era Saúl Berjón me parece que sí a ver, vamos a ver bien mmm que buen gol, eh que buen gol el portero casi la ataja y el defensa que se la saca pero anota ah, ya no, todo viene guardado para Islas Islas, Islas recorta guardado nuevamente gol yo creo que nuestro comodín va a ser Andrés guardado porque siempre anota gol siempre que lo metemos marca diferencia ya 4 a 0 wow 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 viene nuevamente Abraham González para Lalo Herrera Lalo Herrera Lalo Herrera para guardado gol de Andrés guardado doblete de el principito entró de cambio Lalito Herrera quien más que pase para guardado para que nada más la empujara estamos realmente acribillando al rival pero viene con el contragolpe Remy Remy al parecer los Pumas son mortales porque nos acaban de anotar el 5 a 1 y pues celebra bueno que les puedo decir amigos con su celebración pero bueno la verdad que se mereció un gol no les puedo negar me llevo algunas cuantas veces y bueno amigos se acabó el partido vamos con nuestro siguiente rival vamos a ver quién nos toca vamos a ver cómo nos va y bueno amigos nos tocó Tacos FC contra un cementero vamos a ver si trae mexicanos y si si trae mexicanos Dan Irving el principito nuestro comodín Herrera y la Jun esperemos que juegue bien vamos a ver qué tal nos va porque el rival pasado no rifó la neta vamos a comenzar este partido en el estadio Azteca vamos a ver qué tal nos va esperemos que tengamos un gran partido así que vamos a darle y viene Dorlan Pabón Pabón para Irving Irving para Pabón no quítasela Irving nos acaban de anotar el 1 a 0 ay qué les puedo decir amigos vamos a ver si podemos emparejar los cartones viene nuevamente nuevamente nuestro rival no 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 quítasela Dorlan Dorlan Nora no pudo hacer nada picolín 2 a 0 amigos nos están acribillando ahora sí con los pumas de la UNAM pero pues esperemos puede sacar el barco a flote esperemos que no nos goleen vamos a intentar vamos a ver viene Islas Islas para Herrera 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 liquidado gol quien más que Lalo Herrera sacando el barco a flote para intentar acercarnos en el marco y nos acaban de meter el 3 a 1 amigos no lo puedo creer ni porque ya metimos a Guardado y a Giovanni dos Santos no lo puedo creer pero aquí viene Lalo Herrera Lalo Herrera Lalo Herrera centrala 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 no pudimos no pudimos uy Picolino es una muy buena atajada pero viene nuevamente el equipo rival vamos a pausar porque necesito hacer nuevamente cambios ya metimos a Dos Santos y a Guardado pero necesitamos meter a otro futbolista que en este caso va a ser Vela esperemos que por lo menos nos acerquemos o demos un buen partido porque ahora si nos estuvieron balanceando un poco la portería bueno amigos ya casi se acaba el partido pero viene Herrera la falla no lo puedo creer amigos creo que vamos a perder pero pues jugaron bien los Pumas pero aquí viene Giovanni 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 para Vela Vela metela gol de Carlitos Vela al minuto 88 vamos a ver si podemos emparejar los cartones amigos vamos a ver si podemos hacerlo esperemos que si y aquí ya se va a coger el partido viene Vela Vela para Gio 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 hazla Gio Gio gol el de Giovanni ahora si que la cruz azulio nuestro rival porque en el minuto 88 metimos el que nos acercaba y ahorita acabamos de empatarlo en el final del partido esperemos que por menos podamos llevar este empate ni yo lo puedo creer amigos que les puedo decir ahí está ahí está Giovanni dos Santos Giovanni dos Santos Giovanni dos Santos y no quítasela 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 Adam quítasela la voló casi me da un ataque al corazón amigos no lo puedo creer ya se acabó el partido la verdad que estuvo muy 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 bueno este partido y pudimos pudimos emparejar el partido después de ir perdiendo 3 a 1 los pudimos empatar y ahí está Giovanni dos Santos que entró de cambio junto con Bela y Guardado para poner orden porque ahora sí realmente casi nos ganan pero pudimos empatar en las estadísticas pues estuvo un poco parejo casi al final pero realmente casi nos nos aniquilan es la verdad amigos es la verdad casi nos aniquilan y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado por favor suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales recuerden que vamos a sortear un FIFA 17 si aún no sabes de qué se trata esto en la descripción del vídeo te dejo el link para que sepas cómo poderlo ganar nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego